Hola, ya estás para la pijamada Espero que sí estés muy bien Trajiste todas tus cositas porque hoy día vamos a descansar Y te voy a relajar Porque el día de hoy estamos en mi cuarto Esta es mi cama Y por ahí está mi gatito Este es mi peluche Y pues como puedes ver casi no traigo nada de maquillaje Porque ya vamos a dormir Es más, ahorita son exactamente las 11 de la noche Así que quiero que te pongas cómodo, 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 cómodo Cómodo, 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 cómodo Porque el día de hoy te voy a relajar, corazoncito Ok, yo sé que hoy día no has tenido un buen día Así que nos vamos a quedar descansando hasta que nos quedemos dormidos, está bien En esta camita Nos vamos a estirar Vamos a divertirnos, está bien Primero quiero pasarte esta brochita Esta brochita Por tu hermosa carita, corazón, está bien Quiero que te relajes Esta es mi cama donde yo duermo Así que relajate Te traje aquí el ASMR Y quiero que cierres tus ojitos Y pues disfrutes de esta pillamada entre tú y yo Vamos a descansar, vamos a pasarla muy bonito Ya casi, yo como estoy despeinada No me he maquillado mucho No tengo nada de labial Entonces quiero que el día de hoy Duermas plácidamente, está bien Duermas, duermas Yo quiero pasar esta brocha por tu carita Quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar esta brocha por tu carita Quiero pasar esta brocha por tu carita Por tus mejillas, quiero pasar por tus mejillas Por tu mejilla, por tu mejilla Por tu mejilla, por tu otra mejilla por tu otra mejilla por tu mentón acá, mira, yo lo hago y ahora contigo te sientes cómodo o quisieras que te ponga más cómodo por tu frente quisieras que te ponga más cómodo ok, voy a ver si, tengo una mantita para taparte porque creo que hace un poquito de frío está bien ok, que sé que te va a encantar es muy acolchonadita muy, muy, muy acolchonadita y está suavecita suavecita, mira, tócala, tócala suavecita, suavecita, suavecita suavecita, suavecita, suavecita ¿verdad? ok, permíteme taparte por acá ahí, listo me dice si te sientes cómodo cómoda ahí, te voy a tapar, ok ahí, perfecto te voy a dejar ahí ¿deseas abrazar algún peluche o no quisieras? sí a veces abrazar peluches nos ayuda muchísimo a relajarnos más mira yo tengo este peluche que no te voy a mentir yo realmente como es muy grande duermo abrazado así al peluche así que en esta oportunidad si quieres te puedo dar al peluche para que duermas plácidamente conmigo en la camita ¿qué opinas? te encantaría ¿verdad? te encantaría 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 tómalo ay abrázalo fuerte 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 apapachelo apapachelo bastante muy bien también tengo esto que yo sé que te va a encantar es para ponerlo en los ojitos y que puedas dormir mejor de paso que ayuda este gel a tus ojeras a tus ojitos entonces es más cómodo dormir así vamos a dormir de hecho te parece si yo duermo para acá y tú para acá o te gustaría a ti dormir para afuera y te gusta dormir en la pared entonces yo duermo aquí para afuera ok perfecto mira es más ahorita me voy a acostar y te voy a hacer ASMR acostada te parece pero primero te quiero poner esto esto dice shine 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 te la voy a poner así para arriba ok y antes de dormir evidentemente te lo bajas está bien ahí listo antes de dormir te lo bajas está bien te aprieta la cabecita corazón o lo sientes perfecto me encanta antes de echarnos quiero echarte un poquito de crema por tu carita como unos masajitos unos masajitos para consentirte quiero consentirte tú sabes que me encanta consentirte verdad a ver yo sé que es bastante crema yo sé que es bastante crema pero es que tú mereces lo mejor y mereces bastante cantidad ok yo sé que no ha sido un buen día yo sé que no ha sido el mejor día pero quiero que sepas que aunque no haya sido el mejor día yo voy a estar aquí para ti ok ok aunque no haya sido el mejor día yo voy a estar para ti y solo para ti y solo para ti y solo para ti solo 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 para ti solo para ti solo para ti Por acá, por acá, por acá Por tus mejillas, por tus mejillas Por acá Sonríe corazón, que la vida A pesar que traiga cosas negativas Es para sonreír Si quieres bostezar Bosteza, estás en todo Tu derecho de bostezar, corazón Estás en todo tu derecho De bostezar Ok, dame tus manitos Ok, dame tu otra manito, corazón Ok, por acá Como podrás notar, no traigo mucho maquillaje a la justa Traigo un poquito de delineador Porque quería Ya Poder estar con la carita más descansando de la skin care Y bueno corazón, ¿te gustaron los masajes? Sí, ¿verdad? Están muy relajantes Fíjate Que yo sé que está mal comer dulces ahorita Pero es que a mí me encantan los dulces Y aparte que Dicen que para la ansiedad y para el estrés Que yo siento que tú y yo estamos con ansiedad y con estrés Es muy bueno comer dulces ácidos Entonces ¿Qué crees que te traje para que puedas aliviar esa cabecita Y dejes de tener esos pensamientos feos? Y que esta pillamada sea muy divertida ¿Qué crees que traje? Vamos, vamos Piensa un poquito Muy bien No te voy a mentir Que ya me los he comido En su gran mayoría Porque la verdad es que estaba un poquito ansiosa Pero ya sabes Las dos juntas Somos fuertes y poderosas Y es por eso que te voy a invitar Y yo también voy a comer aquí contigo ¿Está bien corazón? Mira, 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 mira Mira como son Mira corazón como son Mira, 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 mira Mira su textura Eso que ves son cositas ácidas entonces Esto ayuda a calmar la ansiedad corazón Te lo prometo Mira Creía que tú y yo estamos comiendo Cogí uno tú Con confianza coge No me voy a molestar Ya que estamos aquí echando El chisme Te cuento ¿Te acuerdas que yo te conté De mi amiga esmeralda, verdad? Ya Resulta Que mi amiga esmeralda Su amiga Tatiana Le debía plata Entonces Mi amiga esmeralda Fue a la casa Entonces mi amiga Tatiana Le dijo Oye que tú me debes plata Que tú me tienes que dar mi plata ¿Cómo es posible que ya pasaron Seis meses? Seis meses Y te trabajan con tu emprendimiento Y no me has podido pagar Y adivinen qué Abre La puerta De la casa De Tatiana Su amiga Su ex Y mi amiga Le estaba diciendo todo eso Y luego se queda como que Este no es mi ex Yo le dije No amiga Sigueme contando Qué pago Quieres una más, verdad? La cosa es que se lo dio Totalmente a mi amiga esmeralda Para que fuera a casa Tatiana Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Eso Mastica, mastica La cosa es que mi amiga Se le olvidó Porque fue Y empezó a decirle Que no puedo creer Que tú te hayas metido Con mi mejor amiga Ex mejor amiga Le llamó a comer de plata Echaron el cotarrío Fíjate que Mi amiga esmeralda Se puso muy mal Y justo Al momento en el que Ella está pidiendo su Uber Para irse Que su amiga Tatiana Regresa de comprar Y si ahora me le digo La verdad es que yo no sé En qué quedó Pero solo sé que ambas Están en el hospital No sé qué pasó Pero si vienes La siguiente semana Te cuento el cimentero Bien random, verdad? Ya que estamos en confianza Tú te pelearías Por un hombre O una mujer Por algún ex Bueno Ya no hay que comer Mucho dulce Porque luego No vamos a poder dormir Estás bien tapadito Sí Déjame que te acomode Un poquito mejor A ver ahí Ahí corazón Si sientes algún malestar Por favor Coméntamelo Está bien Perfecto Antes de dormir Me quiero echar este bálsamo Para evitar La resequedad De los labios Porque No sé si ves Están un poquito resecos Mis labios Entonces Antes que de dormir Hay que Ya sabes Humectarnos Esos hermosos labios Ya vamos a dormir Ya falta poco Porque ya es muy tarde Entonces La vamos a amectar Si yo sé que ves Rojeces por acá Es que no tengo maquillaje Entonces Sabes Yo tengo rojeces A ver A ver Voy a amectar tus labios Ok A ver Otra vez Abre otra vez Abre otra vez Hace así Genial Listo A ver Voy a corregir un poquito Un poquito por acá Que me pase Listo Ya estamos Ya estamos Yo antes de dormir Me tengo que tomar Mis Medicinas Esta es mi medicina Importante Ya que esto me ayuda A obviamente Estar más tranquila Si quieres verla Mira te voy a enseñar Como es mi medicina Ok Es así Disculpa Mi uño Está muy fea La verdad Pero bueno Esto me lo tengo que tomar Y listo Ya estamos Es Sabes Muy importante Tomar la medicina Tú tomas alguna medicina Porque si tienes Una medicina Que tomar ahorita Pues te hago acordar Para que no te olvides Más tarde Está bien Está bien Estaba pensando En que tal vez Te puedo cortar Un poquito El cabello Solo un poquito Porque tienes Como algunas partes Largas Entonces Te voy a cortar El cabello Pero también te voy a cortar Las energías negativas Ok Esta energía Que dice Que eres una persona Aburrida Se va Esta energía Que dice Que es una persona Que no va a lograr nada Se va La energía Que dice Que eres una persona Que solamente Se fija en las apariencias Se va La energía Que dice Que no vas a Triunfar Y que no vas A lograr Tus metas Se va Mira este Este lo estoy viendo Que es esta que corre Esta que corre Esta que corre Esta que corre Porque no quiere irse No quiere irse Acá lo cogemos Esta energía Que obviamente Dice Que eres una persona Fea Claro que no Se va Se va Se va Es más Lo agarramos Desde la raíz Así 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 Se va Desde la raíz Desde la raíz Se va Este otro pensamiento Que dice Que eres una persona Que no es inteligente Se va Tu eres una persona Extremadamente 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 Inteligente No dejes que nadie Que te diga lo contrario Acá otro pensamiento Acá otro pensamiento Acá otro pensamiento Malo Otro pensamiento Malo Pensamientos De inseguridades De celos Se va Pensamientos De que no vas a lograr No vas a triunfar Se va Pensamientos De problemas Familiares Que son por tu culpa Se va Tú eres una persona Perfecta 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 A tu manera Recuerda que nadie Es perfecto El 100% Cada persona Tiene diferentes Tipos de virtudes Y tú eres Muy especial Tienes unas virtudes Unos valores Y unas cualidades Muy bonitas Ok Se va Listo Listo Yo creo que con esto Ya hemos logrado Poder estar relajados Así que Yo voy a coger también Un poquito de la mantita Que tienes Está bien Y me voy a acomodar Para descansar Yo creo que Es lo mejor Ok Ya te fijaste Si tu celular Tiene batería Para que descanses Mira Estoy en pijamas Y mira Tengo Medias De cangrejos No voy a enseñar Mis patas Pero Medias de cangrejos Que confianza Son estas ¿No crees? Bueno Me voy a agarrar El peluche Bueno Ya quité las luces De atrás Y vamos a descansar Ok Bueno Este es mi gatito Simba Está distraído Viendo las luces Que se cayeron Por atrás Pero bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Y que te hayan gustado Mis medias Y que te haya gustado Mi Ah Mi perra Que te haya gustado Mi pantalón Que confianza Son estas Chicos Pero bueno Estamos Estamos durmiendo Prácticamente juntos Es como una videollamada Por Zoom Espero que te guste Mucho el contenido Y a mi gatito Echa Ahorita me está Ignorando Por la luz Me sigue Ignorando Por la luz Pero muchas gracias Por haberme acompañado Hasta este minuto Por acá te dejo Todas mis redes sociales Te dejo Facebook TikTok Instagram 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 Y de todo corazón Espero que Te suscribas Y le des like Si te gustó Mi contenido Sabes que Estaría muy muy feliz Ahora si Descansa Placidamente Que ya nos vamos A mimir Tápate bien Por favor Si no tienes peluche Coge tu almohada Y Buenas noches Te estoy viendo Y no estás durmiendo Se supone que vamos A dormir juntos Cierra los ojitos No te estás durmiendo ¿Verdad? Tú quieres hacerme dormir Bueno Corazoncito Ahora si Vamos a dormir Recuerda que te puse En la cabecita Esas cositas Para que puedas dormir Entonces Solo te las voy A jachar Está bien Adiosito Mañana nos vemos Al despertar Aquí está Adiosito Corazoncito ¡Gracias!